Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, gente? Tenemos nuevas noticias de The Witcher. Resulta que hace unos pocos días, si no recuerdo mal, el 3 o 4 de octubre, o sea, hace dos días prácticamente, anunciaron CD Projekt, anunció una ristra enorme de nuevos juegos de The Witcher. En total anunció cinco juegos nuevos de The Witcher y además también anunció una secuela, un DLC o como queráis llamarlo, de Cyberpunk 2077. Entonces, si queréis, vamos a pasar a ver un poquito una serie de artículos donde explicar un poquito todo lo que anunció CD Projekt, porque la verdad es que es un poco lioso de repente anunciar cinco nuevos juegos de The Witcher y una secuela de Cyberpunk. Entonces, si queréis, vamos a ver un poquito esto y lo vamos explicando poco a poco. Vale, pues por aquí tendríamos un poquito lo que viene a ser la hoja de ruta, un poquito los nombres y una breve descripción de lo que es cada cosa, ¿vale? Vamos a ir viéndolo. Tenemos en primer lugar Orión. Orión es lo que vendría a ser una secuela de Cyberpunk. Un nombre en clave. Recordad que todos los nombres que vamos a leer son en clave, ¿vale? O sea, no sea el nombre definitivo porque esto no lo han anunciado para sacarlo el año que viene o dentro de unos cuantos meses. Esto es a largo plazo, ponle dos, tres, cuatro años. Orión. Un nombre en clave para nuestro nuevo juego, próximo juego de Cyberpunk, que llevará la franquicia Cyberpunk más allá y seguirá aprovechando el potencial de este oscuro universo futuro. O sea, que básicamente una secuela o un nuevo juego, todavía no está claro. Por aquí dicen próximo juego, pero que está ambientado en Cyberpunk. O sea, que podría ser también una secuela del propio Cyberpunk. Veremos. Después tenemos Polaris. Polaris. Un nombre en clave para la próxima entrega de la saga de juegos de The Witcher que recientemente anunciamos, ¿la página? Que estaba en preproducción. Creo que alrededor de mayo, marzo, anunció CD Projekt que estaban comenzando la preproducción para el nuevo The Witcher y es esto, Polaris. Es el comienzo de una nueva saga. Pretendemos lanzar dos juegos más de The Witcher después de Polaris, creando una nueva trilogía de RPG. Es decir, que Polaris, nombre en clave, sería el inicio de una nueva saga de The Witcher. Si ya teníamos The Witcher 1, 2 y 3, bueno, pues Polaris sería como una especie de The Witcher 1. Sería un comienzo para una nueva trilogía de juegos RPG de The Witcher. Canis Majoris. Un juego de The Witcher en toda regla, independiente de la nueva saga de The Witcher que comienza con Polaris. Es decir, que Canis Majoris no pertenece o no va a pertenecer a esta trilogía de The Witcher que va a salir, o sea, no va a pertenecer a Polaris, pero sí se va a ambientar en el mismo mundo que The Witcher. Será desarrollado por un estudio externo dirigido por desarrolladores experimentados que han trabajado en anteriores juegos de The Witcher. Y la verdad es que esto es un misterio porque han dicho que este juego lo va a hacer un estudio externo que no es CD Projekt, que está como asociado a CD Projekt, pero que todavía no han dicho ningún nombre. A diferencia del siguiente que es Sirius, nombre en clave, un nombre en clave para el juego desarrollado por The Molasses Flood. En este caso es un estudio externo a CD Projekt que pertenece a CD Projekt, si no me equivoco, creo que CD Projekt compró más o adquirió de Molasses Flood y este estudio es el que va a desarrollar este Sirius que dicen que está ambientado en el universo de The Witcher y creado con el apoyo de CDPR, o sea, CD Projekt Red. Se diferenciará de nuestras producciones anteriores, ya que ofrecerá un modo multijugador interesante esto. Modo multijugador, además de una experiencia para un solo jugador que incluirá una campaña con misiones y una historia. Esto es interesante porque este juego, el Sirius, un segundito lo voy a buscar por aquí, aquí lo tenemos Sirius, se presentó al público como diciendo que Stad es un juego dirigido a un público más amplio. Y ya sabemos que en cuanto una compañía de videojuegos o una desarrolladora de videojuegos dice que va a ser un videojuego dirigido a más gente o a un público más amplio, ya se empieza a rumorear que va a ser un juego para teléfonos móviles. Pero aquí abajo vemos que los desarrolladores de este Sirius, que es de el que he comentado, se me ha ido ahora mismo el nombre... A ver, por aquí... Demolasses Flood, que es el que está a cargo de este Sirius, de este Witcher, que como ya he dicho antes, va a estar ambientado en el mundo de The Witcher, pero no va a formar parte de la nueva trilogía, sino que va a ser un juego independiente de The Witcher, por aquí nos comentan que definitivamente no es un juego para móviles. Esto seguramente va a tranquilizar a mucha gente porque conociendo The Witcher puro rol, más hardcore, mundo abierto, RPG a saco, que de repente posiblemente vaya a aparecer un nuevo juego de The Witcher para teléfonos móviles, pues seguramente a mucha gente no le haga mucha gracia. Y para concluir tenemos un otro nombre en clave que es ADAR, un nombre en clave para una tercera IP totalmente distinta, creada desde cero dentro de CD Projekt Red. El proyecto se encuentra en las primeras fases del proceso creativo, lo que significa que aún no estamos desarrollando ningún juego, sino trabajando exclusivamente en los cimientos de esta nueva ambientación. Es decir, que este nombre en clave o este proyecto, ADAR, no va a ser per se un videojuego más de The Witcher o ambientado en el mundo de The Witcher, porque como han comentado, están creando todo el mundo, toda la ambientación absolutamente de cero. Y la verdad que este podría ser un poco el resumen de la hoja de ruta que mostró hace, como ya digo, un par de días CD Projekt Red, que es este Orión, que es un nuevo videojuego en el mundo de Cyberpunk. Estaban Polaris, que es el inicio de una nueva saga o trilogía de The Witcher, Canis Majoris, que es un juego de The Witcher ambientado en el mundo de The Witcher, pero diferente, o sea, diferentes personajes y demás. Lo que sí que he leído es que este Canis Majoris va a estar relacionado con algunos hechos de Geralt de Rivia de los juegos de The Witcher, concretamente The Witcher 3 Wild Hunt. Y después Sirius, que es también otro videojuego ambientado en el mundo de The Witcher, que está siendo desarrollado por Demolasses Fluid, que como ya he comentado, es una desarrolladora externa, pero que pertenece a CD Projekt. Y por último, Adar, que es una nueva IP, un nuevo videojuego creado desde cero, y también he leído que va a ser completamente desarrollado en la nueva tecnología Unreal Engine 5. En prácticamente 3-4 años vamos a tener prácticamente 4 juegos de The Witcher, secuelas, juegos independientes, otro juego más orientado al modo individual con su campaña y su historia, pero también que va a incluir un modo multijugador, que es Sirius, ¿vale? Es Sirius, que es el juego que está creando Demolasses Fluid. Espero que os haya ayudado esta pequeña aclaración, porque yo también leí las noticias hace un par de días y la verdad que no lo tenía del todo claro, qué juego pertenecía a quién, qué juegos se estaban desarrollando, cuándo iban a salir, y tenía la verdad un cacao en la cabeza bastante importante, así que espero que este pequeño video, comentando un poquito lo que vamos a ir viendo durante los próximos años, os ayude. Y bueno, si os ha gustado, pues ya sabéis, podéis dejar un like, que me ayuda un montón, la verdad. Si queréis, os podéis suscribir si no estáis suscritos y ya nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!